Déjate llevar por tus sentimientos No dejes que nadie se lleve tu libertad Es como la lluvia y el viento Como el agua que se abre camino al andar Dicen que si la compartes con los demás Disfrutarás Como el agua del mar Como el aire y las nubes Es la libertad Es como esa verdad Que se puede compartir Eso es libertad Como el ave que va de un lugar a otro Es la libertad Como el niño que está jugando con los demás Eso es libertad Grita sin guardar silencio En aquellos momentos que busques tu libertad Grita sin guardar silencio Que los demás escuchen tu voz Eso es libertad Eso es libertad Como el agua del mar Como el aire y las nubes Es la libertad Es como esa verdad Que se puede compartir Eso es libertad Como el ave que va de un lugar a otro Es la libertad Es como el niño que está jugando con los demás Eso es libertad Que se puede classes con los demás Eso es libertad